Vamos a empezar con estos pancitos de queso que se hacen con muy pocos ingredientes y muy fácil. Estoy usando harina leudante, agregamos una cucharadita de sal, le vamos a agregar queso rallado. Yo acá elegí un relleno, vos podés elegir el queso que te gusta, el queso en hebras, sí que sea un queso duro, si no, no usas muzarella o algún queso blando. Y crema de leche. Estamos haciendo pancitos de queso y no estamos usando levadura. No tenemos tiempo de fermentación, no tenemos tiempo de espera, así que no tenés excusa, tenés que probar a hacer estos panes que son lo más. Y vamos a usar un huevo. Y ahora simplemente es mezclar. Yo elegí un queso bien, bien rico y quiero sentir el sabor a queso. Si vos a esto querés además agregarle algún otro sabor, le podés agregar pimienta recién molida, pimentón, aceitunas, tomates secos, el sabor que vos quieras. Bien. Gracias.